Yatila, no han creado muchas leyes, leyes que los que la crean no la cumplen. Quienes inventan los procesos, nunca le preguntan a quienes pasan por los procesos. ¿Qué mensaje tú le mandaría al que vive el día a día, a esos motoconjos que son los más pisoteados por esas leyes? Mira, la gente informal de este país es la que hace que este país funcione. Mientras grandes economías han colapsado, como en el año 2001, el año 2008, que han sido años de colapsos financieros, el mundo se hacía la pregunta, ¿pero cómo es que República Dominicana se recupera y el dominicano, como dice el buen dominicano, josea de una manera que maneja recursos? Es por la informalidad. Las personas informales de este país, como motoconchos, como mugoneros, como vendedores de fruta, las mujeres del salón, el que tiene una cafetería, un carrito de hot dog. Tiene que luchar por mantener esa estructura, porque el sistema que viene ahora con su Agenda 2030, el objetivo es digitalizar a todo el mundo de manera tal que todo sea manejado por ellos. Imagínate tú que hasta los carritos del aeropuerto ya lo privatizaron. A partir del 15 de marzo entró vigente una ley que el carrito era gratis, y ya ahora eso le pertenece a una multinacional. Entonces, todos los negocios informales, que los capitales son nuestros, y que nosotros podemos comprar la casita, comprar la tierrita, comprar estas cosas, esos capitales ellos lo quieren privatizar para que una persona de otra nación invierta en eso y se lleve esos capitales para su país. Para que la gente entienda, ¿cuáles son esos negocios informales? Los negocios informales son lo que acabo de mencionar. O sea, tú tienes un negocio informal cuando tú no estás en el sistema de generar una factura con comprobante fiscal para tú transparentar ese bien o servicio que tú compras y vendes. Todo el que vive de la informalidad, o sea, el tipo que vende la fruta en el camión, el motoconcho, la señora del salón, el de la cafetería, el que tiene el carrito de hot dog, esos son negocios informales. No tienen una estructura contable, no manejan, no están inscritos los empleados en la TCS, son cosas informales. Entonces, si el Estado a ti no te provee ningún medio, no te da un empleo digno, no te garantiza seguridad social, no te garantiza seguridad ciudadana, el Estado no puede perseguirte a ti para que tú dejes de ser informal, meterte una ley de factura digital obligatoria y meterte cinco años de cárcel cuando el Estado a ti no te está proveyendo nada. Estamos callando los ridículos. Mientras, los 35 del Comité Político del PLD andan sueltos. Leonel anda suelto haciendo campaña con Fonglore. O sea, tenemos todo lo que se robaron en este país en las últimas gestiones. Esas personas se quedó con que hacerle dos plantas a la República Dominicana con aire acondicionado, como dice Roque, y sobra dinero. Ellos se robaron esos fondos y ahora ellos te están diciendo a ti, a mí, que tú y yo tenemos que pagar impuestos porque si no nos van a meter presos. Y me surge una pregunta. Bueno, los 14 mil puntos de droga que hay aquí en el país, ¿se jodieron? Porque si le van a meter factura digital, entonces todos esos puntos de droga, eh, quiero un gramo, déjame escribirle a la DI para que me mande la factura. No porque al platanero lo van a obligar a eso. Entonces, si al platanero lo van a obligar, tú no me vas a decir a mí que tú tienes el punto de droga y la factura digital obligatoria no te va a aplicar a ti. Te tiene que aplicar. Claro que te tiene que aplicar. Porque si le aplica a la del salón, al de la cafetería, al de la yuca, al motoconcho y todo el mundo, se tiene que formalizar, porque si no le van a meter cinco años de cárcel, los 14 mil puntos de droga que hay registrado en el país, entonces tienen que entrar en ese mismo proceso, porque si no le van a poner cinco años de cárcel. O sea, que si uno sale en un salón y nos paga una factura, le vamos a meter cinco años de cárcel. Sí, exacto. O sea, lo que quiere el Estado es que cuando yo me vaya al salón informal a lavarme la cabeza, de los 200 pesos que la muchacha se va a ganar, se va, te va a cobrar, hay 150 que son de los productos y de mano de obra, de los 50 pesos que la muchacha del salón se va a ganar, el Estado quiere que le paguen el 52% más 18% de ese dinero. Que el Estado no está percibiendo ese dinero, porque si no tú estás lavando dinero, porque tú no le estás pagando ese dinero al Estado. Aparte de que ellos compran, cuando te compran el producto pagan un impuesto. Exacto. Sí, pero ese no es el impuesto. Yo quiero el impuesto sobre la renta, que es el impuesto de las ganancias netas tuyas, de tu negocio. O sea, tú te ganaste mil pesos ese día vendiendo los hot dogs, tú de esos mil pesos gastaste 500 en el cachú, la mayonesa, de los 500 limpios, limpios, limpios que te quedaron. De esos 500 el gobierno quiere el 52%, 25% que pagas tú como persona física y 27% que deben pagar el negocio. O sea, que desde que se elabora el producto y se detalla, ya sea, quieren cubrirle también impuestos al deporte. A tu ganancia, a tu ganancia, a la ganancia. Esa ganancia que es que el informal ahora mismo no está pagando ese impuesto, que se llama impuesto sobre la renta, de ese impuesto el Estado le va a caer encima a eso. Pero yo me pregunto que por qué no le ha caído encima al comité político del PLD. Porque por qué no van a buscar todos esos millones que se robó el comité político del PLD y todos los fondos y todas las vainas de Leonel de Fonglode y todos los escándalos de fraude que hay aquí. Más todo lo que se están robando, los perremeístas, que se le declara una vaina de corrupción aquí como la ministra de la Juventud, que salió en un acto de corrupción del Ministerio de la Juventud y la asignaron como cónsul en vaina en España.